La guerra psicológica consiste en asustar al enemigo para reducir sus posibilidades de éxito en el combate. La guerra psicológica busca, por un lado, paralizar al adversario, derrotarlo antes de que siquiera entre a combatir, y por otro lado, ganar las mentes y los corazones de las personas que no se piensa aniquilar. La guerra no solo se gana en los combates o desde el aire con refinados y sofisticados sistemas de armas automatizadas. Hay que ganarla también en las mentes de la gente, tanto en el bando propio como en el enemigo. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión abordaremos ejemplos de cómo la psicología ha sido utilizada durante la guerra. Quédense al final ya que daremos un ejemplo de cómo dicha estrategia se utiliza en la actualidad. Listos, aquí vamos. Número 1. Escudos inviolables. Los antiguos egipcios adoraban a los gatos y solo agredirlos podía ser castigado con la muerte. La batalla de Pelucio en el 525 a.C. marcó la derrota decisiva de Egipto frente a Persia. El gran golpe psicológico de los persas fue colocar gatos vivos o figuras de estos en sus escudos. Los soldados egipcios se sintieron incapaces de atacar a su animal sagrado. Número 2. Silbato de la muerte. Equipos de especialistas en arqueología desenterraron en México unos silbatos con forma de calavera, diseñados para sonar como un aullido de dolor humano. Se cree que se hacían sonar durante los sacrificios humanos para conducir a los condenados a la tierra de los muertos. Número 3. Pirámides macabras. El caudillo uzbeco Tamerlán conquistó Asia Central en el siglo XIV, a pesar de que tenía paralizada la mitad del cuerpo. Su principal táctica intimidatoria era erigir pirámides con las cabezas de los habitantes de los pueblos que iba conquistando. Número 4. Empalamientos. Se cree que Vlad Drácula aprendió la práctica de empalar personas de los otómanos cuando fue rehén político durante su juventud. Los infortunados eran colocados con el vientre o el ano sobre un palo puntiagudo, sufriendo una muerte lenta y atroz. Si te gusta la información dale like, suscríbete al canal y únete a nuestro grupo en Facebook. En la descripción te dejamos el enlace. Número 5. Insolación. La grandeza de Macedonia no fue iniciada por Alejandro, sino por su padre Filipo II, durante la batalla de Queronia en 338 a.C. Filipo II de Macedonia observó que las tropas adversarias de Atenas y Tebas estaban en descampado bajo un sol abrasador, mientras que las suyas estaban más a cubierto. Filipo dejó que el enemigo se azara al sol y luego sembró el caos con una serie de ataques en falso. Número 6. Carga de elefantes. Muchos romanos seguramente entraron en pánico cuando Aníbal cargó sobre ellos con sus elefantes, un animal que muy pocos soldados imperiales habían visto. Una situación similar se presentó durante la llegada de los invasores españoles a América en el siglo XV y XVI, quienes trajeron por primera vez a dicho territorio caballos que sorprendieron a la población autóctona. Número 7. Maniquís a caballo. Gengis Khan ha sido uno de los líderes más geniales de la historia en el arte de la guerra psicológica. Colocaba maniquís a caballo y ordenaba a sus soldados encender muchas hogueras para dar la apariencia de tener un ejército de mayor tamaño. También montaba timbales en los caballos, produciendo un ruido atronador. Número 8. Golpe mediático. Esta estrategia busca la hegemonía y el control de los medios de comunicación públicos y de las redes digitales. Concretamente, esta batalla por la información en el actual espacio virtual se libra en forma de ciberguerra, utilizando técnicas de hackeo, filtraciones, creando fake news, fomentando la desinformación y la manipulación en las redes digitales. El golpe mediático, como el golpe blando o suave, como los denominó Sharp, se trata de un fenómeno que utiliza el poder político, económico, psicológico y militar, con el fin de evitar o revertir cualquier proceso de transformación social contrario a los intereses geopolíticos, hegemónicos o de las élites locales. Estos golpes orquestados por la derecha buscan domesticar gobiernos y recolonizarlos. Según el filósofo y líder militar chino Sun Tzu, del siglo VI a.C., la suprema excelencia no es ganar 100 victorias en 100 batallas. La suprema excelencia es dominar a las fuerzas de los enemigos sin siquiera tener que luchar con ellos. Por el momento esto ha sido todo. Esperen el siguiente video. Hasta la próxima.